¿Qué pasa compitrenos? Hoy vamos a comentar todas las mejoras y todos los nerfeos que han recibido los Pokémon en cuanto a estadísticas, movimientos y habilidades. Porque es que esta generación chicos, vais a flipar, que es que se han vuelto locos. Lo han cambiado absolutamente todo, no tiene ningún sentido. Pero antes deciros que no voy a comentar ni movimientos nuevos ni habilidades nuevas, porque eso lo dejaremos para otro vídeo, claro que sí. Vamos a comentar los movimientos de siempre, habilidades de siempre que han cambiado y que modifican por completo el competitivo y lo que entendemos por algunos Pokémon, ¿vale? Así que sin más dilación, vamos a darle caña. Ya estamos aquí en el documento de los cambios, que la verdad es que es bastante grande, así que no voy a entrar en profundidad en todos, ¿vale? Porque fijaos que es que el documento no tiene ningún tipo de sentido y nos vamos a centrar en unos pocos que me han parecido interesantes de comentar. Empezando por Arcanine de Hisui, que lo tenemos justo aquí, el cual le dan la habilidad de Rock Head. Le quitan la de Justiciero, que es la típica de Arcanine, y le ponen esta que evita el retroceso con movimientos como Head Smash. Un nuevo movimiento que aprende de tipo roca, que eso pega, que no tiene ningún tipo de sentido. Vamos a ver muchos cambios en las formas de Hisui, porque ya sabéis que se han incorporado ahora al competitivo. Y pues hombre, se han balanceado muchísimo. Ahora lo veréis y fliparéis, la verdad, porque hay algunas que... increíble. Tenemos que las formas de galar de los pájaros de canto, digamos, pero la forma de galar, todas han aprendido Tailwind, ¿vale? Importante para el VGC. Nuevos Pokémon para Tailwind siempre son interesantes. Y bueno, pues que sean las formas nuevas, pues también clave, ¿no? Seguimos con Baskulegion, otro Pokémon de Hisui, que aprende Swift Swim, que es la habilidad esta que te duplica por dos la Speed cuando hay lluvia. Esta es bastante conocida. Y aprende un nuevo movimiento que se llama Last Regrets, que no voy a comentar, porque sería spoiler, es del juego y es nueva, pero está rotísima. Ya lo veréis, porque haré un vídeo de estas... de las habilidades y ataques nuevos, que es que no tiene ningún tipo de sentido. Pasamos a nuestro amigo Blissey, que lo que quería comentar, chicos, es que pierde Tóxico, hermanos. En Singles esto es importantísimo. Blissey es el típico Pokémon que lo quieres para tirar Tóxico y Stealth Rock y cosas así. Y Tóxico ya se acabó. A tomar por saco a tu casa y... Le podrían haber quitado Minimais y cosas de esas, pero bueno, le han quitado Tóxico, que ya es bastante. Vamos con Braviary de Hisui, que le pone la habilidad Tinted Lens, que es para pegar más eficaz con ataques poco eficaces. O sea, esto es un nerfeo de la leche, porque antes tenía Defiant, que es una habilidad muy buena, ¿no? Aunque también la han nerfeado y lo veremos más adelante. Pasamos al Pokémon clave, que es Cresselia, hermanos, para Singles principalmente. En dobles también se ha visto, bastante de hecho, pero bueno, para Singles creo que es más importante este cambio. Porque le han nerfeado Defensa Física y Defensa Especial en 10 puntos, quedando en 110 y 120, que no es poco. Ojo, no es poco. Pero después de este nerfeo le han hecho un buff. Y es que le han enseñado este movimiento, que no es nuevo, es de Leyendas Arceus. Que se llama Plegaria Lunar, si no recuerdo mal. Que lo que hace es, es una especie de, entre Recover y Descanso. Es una mezcla. Básicamente, cura el 50% de la vida, igual que Recover, pero además te cura los problemas de estado. Es decir, a tomar por saco el matar a Cresselia con Tóxico, olvídate, ya va a tener este movimiento en vez de Recover. Obviamente, ¿vale? Así que es lo que hay, compañeros. Cresselia vuelve a estar un poquito roto. Por suerte, no tanto. ¿Vale? Por suerte, no tanto. Tenemos a Deciduei de Hisui, que tiene Scrappy. Ahora puede pegar a fantasmas, como por ejemplo el Zoroark de Hisui. Que al ser tipo normal fantasma, si le pegas con lucha, le pegas súper eficaz con la habilidad de Scrappy. Como bien estáis viendo. Interesante. Además de unos cuantos movimientos interesantes, como The Fog, Sucker Punch, Shadow Sneak, Roost. Este Pokémon ha aprendido cositas y seguramente se pruebe en el competitivo, ¿de acuerdo? Luego tenemos a Enamorus, que la verdad es que la habilidad es lamentable y los movimientos tampoco parecen ser muy importantes. Así que, bueno, veremos si este Pokémon termina entrando en el competitivo o no. Luego tenemos a Gallade, que esté cuidado porque se les ha ido la olla. Ya lo veremos porque la habilidad es nueva, ¿de acuerdo? Es una habilidad que no voy a comentar porque sería spoiler, pero es un buff. Un buff a Gallade interesante. Ya lo veremos. Gastrodon, hermanos, el Pokémon más utilizado de tipo agua, yo creo, en el competitivo de VGC, porque ya sabéis la habilidad que está rotísima. Le han hecho un nerf y un buff. Ahora comentaremos el nerf, pero el buff es que ahora encima prende Spikes y Stealth Rock. Esto de cara a lo que sería Singles, es decir, pone púas y pone trampas rocas. Importantísimo. Va a ser hiperguarro este Pokémon, como siempre ha sido, pero además más aún. Y le han quitado escaldar, pero no solo a Gastrodon, se lo han quitado a todos los Pokémon que aprendían escaldar por MT o por nivel. Todos menos a el de tipo agua, fuego, que ahora mismo no me sale, Volcanion. Ese es el único que aprende escaldar de esta generación y que seguramente no estará básicamente en el competitivo. Tóxico tampoco lo puede aprender, así que bueno, nerf por un lado, boost por otro para el Singles. Se va a utilizar igual, lo veremos casi seguro, pero bueno, está bien que lo equilibren un poco, porque antes el spam de este Pokémon es que no tenía ningún tipo de sentido. Seguimos con Greninja Ash. Vamos a comentar a este Pokémon porque le han nerfeado los stats que te cagas. Ahora va a ser exactamente igual que Greninja, y diréis, ¿entonces para qué existe Greninja Ash? Pues porque lo que le han buffado es la habilidad, y lo veréis luego porque vamos a ver las habilidades, lo que han cambiado, ¿vale? Gorboli de Hisui, exactamente igual. Y pasamos aquí a nuestro amigo Cleabor, que también le han nerfeado el ataque, porque es verdad que el 135 que tenía antes era una barbaridad. Y le han subido un poquito la defensa especial, que yo creo que esto no sé si influirá en nada. Además le han puesto la habilidad esta nueva, que está bastante rotilla, y que la veréis en el próximo vídeo cuando hablemos de habilidades, no os preocupéis. Seguimos, y tenemos aquí abajo más Pokémoncillos. Ah, quería comentar, Quagsire, hermanos, le han enseñado Spikes, Toxic Spikes y Stealrock. ¿Pero qué me estás contando, hermanos? Quagsire es un Pokémon muy turra en Singles, muy muy turra, porque es un Pokémon que tiene una wear, que no puedes matarlo cuando te busteas, y encima va a empezar a ponerte guarrerías en el campo, tío, que es que me parece increíble. Lo de Quagsire en el competitivo de Singles va a verse muchísimo. Por lo menos, como bien sabéis, le han quitado Scaldar, y eso está bien. Ah, Pelipper también, por cierto, pierde Defog, pierde Tóxico, pierde Scaldar. Es un Pokémon también muy nerfeado para ser un Pokémon que pone clima, ¿no? Que es bastante importante. Rilaboom, hermanos, Pokémon muy utilizado en competitivo también, le han quitado Super Power, High Horse Power y Grassy Glide. Esto creo que está mal, tengo que decirlo, porque creo que no es que le hayan quitado Grassy Glide, sino que lo han nerfeado el movimiento. Y lo veréis ahora en la lista de movimientos cambiados, ¿vale? Reyeleki también lo mismo, lo han nerfeado, le han quitado Rising Voltage, porque la verdad es que cuando este Pokémon pegaba en campo eléctrico, era una locura lo que pegaba, sinceramente. Y luego pues ha aprendido Charge Beam, que bueno, es una forma de compensar, ¿no? Y Tera Blast, que es el movimiento del Tera Cristal. Seguimos con el Samuro de Hisui, le han puesto la habilidad rota, como siempre la comentaremos en otro vídeo. Sligo de Hisui, nos da igual, esto no tiene mucha importancia. Snizzler, cuidado con Sizzler, le han puesto un Burden, hermanos, que es la habilidad que te duplica la Speed cuando pierdes el objeto. Es decir, este Pokémon se va a jugar con la Focus Shash casi seguro, o con algún tipo de Vaya que aguante algún golpe, rollo psíquico o algo así. Y lo veréis casi seguro, ¿vale? Y los movimientos que tiene además son los típicos que tenía Weavile, ¿no? La contraparte, Fake Out, Acrobatics para cuando pierdes el objeto, Switchero, U-Turn, Swords Dance, Taunt. Cuidado con este Pokémon porque se va a usar seguro. Roxley para flinchear, no tiene sentido. Se va a usar, y lo veremos, porque se va a testear, ya os lo digo. Tenemos más cositas, el Tiplosion de Hisui que aprende Frisk, la habilidad de Duskloops, es decir, adivinar los objetos del rival, nada importante. Y vamos a comentar a Weavile, que es la contraparte de Snizzler, porque le han quitado Knock Off y Triple Axle. Es decir, este Pokémon se va a tomar por saco, no tiene ningún tipo de sentido. Volcarona, por otro lado, que lo tenéis por aquí, también le han quitado cositas como Defog y Roost, que esto pues hace que sea menos bulky con el tema del Quiver Dance y tal en Singles. Así que está bien que la hayan nerfeado un poquito. Y luego tenemos a la familia de Zacian y Zamacenta que la han nerfeado muchísimo en los stats, como era lógico, ¿vale? Le han quitado 10 de ataque al Zacian normal y 20 al Zacian con espada, 10 de ataque al Zamacenta normal y 10 de ataque y las dos defensas nerfeadas al Zamacenta con escudo. Y luego veréis, porque también le han nerfeado la habilidad, lo cual es increíble, están muy, muy nerfeados. Y por último, comentar que los Zoroark de Hisui vuelven a ser como el Zoroark normal. Básicamente tienen los mismos stats porque eran bastante tochos los stats que tenían, sinceramente. Vamos ahora con las habilidades y es que han cambiado solamente 6, aunque cuidado porque los cambios son bastante importantes. Empezamos con la de Zacian, que es esta de aquí, que ahora solo se va a bustear el ataque la primera vez que entre al campo. Si tú lo retiras y lo vuelves a sacar más tarde, ya no se va a bustear. Y lo mismo ocurre con Zamacenta, pero en este caso, obviamente, con la defensa, ¿de acuerdo? Luego tenemos Mutatipo y Libero, que es la misma habilidad en el fondo, que ahora lo que va a pasar es que solo vas a cambiar de tipo la primera vez que hagas un ataque. Después ya no vas a cambiar y para volver a activar la habilidad tienes que volver a sacarlo al campo. Es decir, solo vas a poder activarla cada vez que entre el Pokémon al campo. Ya está. Luego tenemos Snow Warning, que es la habilidad que siempre ha puesto el Granizo, que ahora pone Nieve, el nuevo clima que existe, que básicamente es un clima que ahora bustea también a los de tipo hielo en la defensa física. Igual que el arena bustea la defensa especial de los de arena, de los de roca, pues el Granizo ahora bustea la defensa física de los de hielo. Cuidado con esto porque creo que es un buff interesante a los Pokémon de tipo hielo y que, pues bueno, se testeará si renta a hacer equipos de este clima o no, porque hasta ahora ya sabéis que prácticamente no rentaba. Y por último tenemos el Battle Bomb, la habilidad de Greninja Ash, que, ojito a esto, Cuando el Pokémon debilita a un enemigo, su enlace con el entrenador se ve fortalecido y aumenta su ataque, ataque especial y velocidad. Es decir, lo han nerfeado en estadísticas, pero ahora cuando haga la transformación va a aumentarse todas estas estadísticas. Entonces, claro, si tú a Greninja Ash lo quitas del campo y lo vuelves a meter, pues obviamente creo que va a ser exactamente igual que el Greninja. Pero si debilitas un Pokémon y has conseguido transformarte, entiendo, pues te busteas todo esto, haciendo que Greninja Ash, pues sea bastante tocho también. Cuidado, se probará, como siempre, se verá, pero, bueno, veremos si es tan fuerte como era antes o no. Y por último tenemos los movimientos, compañeros, que han nerfeado y buffado unos cuantos, sobre todo los de Leyendas Arcebus, ¿vale? Que hay unos cuantos. Entonces, empezamos con el de Urshifu Oscuro, el de Siniestro, que le han nerfeado un poquito, la verdad es que esto está muy bien porque pegaba una absoluta locura. Grassy Glide, el movimiento de Rillaboom, también lo han nerfeado, en este caso bastante, lo han dejado en 60 de potencia, que me parece bastante poco. Veremos si no hay que subirlo en un futuro, porque es que me parece un nerfeo muy fuerte. Glacial Lens, Lanza Glacial, el movimiento del caballo del Calyrex de hielo, lo han nerfeado a 120, vale, me sirve. Es un Pokémon que también pegaba demasiado y una vez empezaba a buffarse, no había quien lo parase, sinceramente. Y aquí ya empiezan los movimientos de Hisui, que los han boosteado todos. Si os fijáis, todos han recibido un buff. Empezando por este, que es el del Zoroagra de Hisui, se llama Rencor Reprimido, que es que yo ni me acuerdo de los nombres, sinceramente. Que pega ahora 75 de potencias de tipo fantasma. Y lo que hacía era que si el rival tenía un efecto de estado, pues pegaba el doble. O sea que este movimiento empezará a pegar 150 si el rival está congelado, quemado, cosas así. Pero ojo, este movimiento, y todos los de Hisui en general, muchos tenían la probabilidad de dejar como helado o dejar adormecido en las condiciones de Hisui. Y no sabemos todavía cómo se traduce eso al juego actual, porque como no está la conexión con el Pokémon Home, no sabemos muy bien cómo van a traducir eso. Porque, vamos a ver, este movimiento en concreto tenía una probabilidad de un 30% de dejar helado. Espero que no sea un 30% de congelar el equivalente, porque entonces estaría rotísimo, sinceramente. Seguimos con este, que sería Garra Nociva, el movimiento de Snizzler, que bueno, era un movimiento que hacía daño y que podía envenenar, paralizar, dejar somnoliento en un 50% de las veces. Y lo han bufado a 80, espero que eso lo cambien también, lo del 50% de paralizar, envenenar o dormir. Es que habrá que ver eso. Isperwing es ala Aural, movimiento de, si no me equivoco, del Braviary de Hisui. Lo han bufado a 80, vale, me parece bien, tampoco hacía mucho más que golpear, así que perfecto, que tiene un alto índice de crítico. Pasamos a triple flecha, el movimiento de Ziduai de Hisui, que lo han bufado muchísimo a 90, me parece una burrada. Y que ya sabéis que cuando lo pegas, el siguiente turno lo que haces es que tienes más probabilidad de crítico, ¿vale? Es como meterte también un foco energía a la vez que golpear, ¿no? Que está bastante bien, la verdad. Luego estos cuatro movimientos que son de los genios, ¿vale? De los cuatro genios, básicamente. El primero sería de Tornadus, y es el que tiene 30% de probabilidades de dejar helado, de tipo volador. Cuidado, esperemos que no sea congelar, obviamente. Luego tenemos el de Zundurus, que sería 30% de probabilidades de paralizar. Ok, con 100% de potencia, también un movimiento increíble, sinceramente, de tipo eléctrico. Pasamos al Andorus, movimiento de tipo tierra que puede quemar, con 30%. Esperemos que eso lo cambien, como siempre. Y por último tenemos el de Enamorus, que se llama Ciclón de Primavera, que lo que hacía era, podía aumentar el ataque y la defensa, dependiendo de la forma en la que estuvieras. Bueno, era una cosa muy rara, si queréis lo buscáis con detalle. Wavecrash, que es el envite acuático. Ahora sí, que es un envite acuático de verdad, 120 de potencia, tal cual. Raging Fury, este era el de Erupción de Ira, que es una especie de envite ignio, pero que puede atacar más fuerte el siguiente turno, o algo así. No es realmente un envite ignio exactamente igual, porque no hay retroceso. Así que bueno, es parecido. Headlong Rush, es como una bocajarro de tipo tierra, hermanos. Se llama Arremetida, y es exactamente igual. Te dropea defensa y defensa especial, y pega 120 de potencia ahora. Cuidado con este ataque, es una locura, mejor que terremoto. Increíble. Y luego tenemos Clorofilaser, que es el movimiento característico del Voltor, o Electrode de Hisui, y que te baja la vida a la mitad después de utilizarlo. Y lo han bufado, claramente, porque claro, es que 120 sería como un envite ignio de tipo planta, y no tiene sentido. Ahora pega 150. Interesante. Y por último, el nerfeo más vasto que hay hasta el momento, todos los movimientos de recuperarse han bajado los pepes a 5. No sé si también han bajado el del movimiento este de Cresselia, el de la plegaria lunar, pero no está aquí. Yo espero que también, porque si no, lo de Cresselia ya es una absoluta locura. Y hasta aquí el vídeo, hermanos. Espero que os haya gustado. La verdad es que creo que ha sido un poco largo, pero ha merecido la pena. O no, una cantidad de cambios brutal, hermanos. Así que, reventad el botón de like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!